Bueno, llega con lo primero que debería de tener bien y tiene mal, su propia confianza, ¿no? Así que no sabe lo que es el Couseling, realmente cuando uno le propone, bueno, sería bueno que veas a un Couselor o que veas a Alicia, no sabe, pero cuando viene y le comento realmente lo que es, se sorprende y le propongo transitar ese camino juntos y lo aceptan. Los miedos que tienen cuando comenzamos con las sesiones son de todo tipo, realmente son de todo tipo. Es como que de pronto lo que más les afecta es la culpa. Dicen, ¿por qué no pregunté antes de que eventualmente a determinada edad podía tener problemas de fertilidad? O bien tienen culpa, que muchos me comentan, porque en su juventud por ahí tuvieron un embarazo no deseado y tuvieron que recurrir a un aborto. Y es como que sienten culpa por haber tenido esa experiencia en ese momento, pero lo vamos charlando. Bueno, es importante, primero y principal, porque justamente con estos antecedentes que tienen los pacientes, llegan a la consulta y se enfocan en lo que realmente le relata el médico o lo que escuchan conversando con otras personas que transitan la misma patología. Con el counseling se enfocan en el presente, en el aquí, en el ahora, en lo que realmente tienen como un proceso de crecimiento enfocado específicamente en lograr el embarazo. El counseling trabaja el presente y está bueno que lo haga. El counseling trabaja el enfoque centrado en la persona. Es una de las disciplinas del counseling. Y cuanto más rápido podrá ir dejando el pasado y vivir más plenamente su presente en el tratamiento que está realizando, sea cual fuera, porque por ahí puede ser baja complejidad, alta complejidad, obodonación, útero subrogado, o relaciones programadas. Acá lo importante es que tenga ese enfoque en el tratamiento que va a realizar. Acompañemos y ayudamos desde un lado sensible y totalmente humano. El paciente generalmente cuando viene a una consulta médica es eso, paciente. Yo realmente el enfoque lo hago desde otro lado y para mí es una persona y desde ahí construimos juntos una vida más saludable. ¿Cuál es el enfoque en el enfoque? ¿Cuál es el enfoque en el enfoque en el enfoque? ¿Cuál es el enfoque en el enfoque en el enfoque? En mi caso particular soy una persona presente a disposición de quien me necesite. Por una cuestión de actitud mía, no tengo días ni horarios, siempre entendí que es mi profesión y si me necesitan generalmente siempre estoy. Para mí lo más importante es poder lograr la confianza, eso que pierden y que yo noto apenas los veo en esa persona y bueno, como me enseñó el doctor Pascualini, que se la crea. Es muy importante. Yo trabajo de la manera en que el paciente me necesite. Si el paciente necesita estar vinculado con otras personas para que realmente sepan experiencias que tuvieron y eso le haga bien, sí, se hace. También estamos próximos a armar talleres, que también vamos a trabajar con un grupo. Trabajamos en equipo, de manera interdisciplinaria acá en Alitus y vamos a trabajar con un equipo, con una psicóloga, con un psiquiatra, en este caso yo, que soy consultora psicológica, cáuselor. También trato de buscar la manera de estar presente, ya sea por Skype, atiendo gente del exterior o del interior. Si tengo que ir a desayunar o almorzar o atender en mi casa o atender en Alitus, lo importante es que el paciente sienta de que esa persona, si la necesita, porque en fertilidad no hay días y horarios. Entonces, que se sienta cómoda y que se sienta confiada. También realizamos caminatas. Muchas veces en fertilidad le dicen, bueno, tenés que adelgazar porque tenés mejores posibilidades de lograr el embarazo y si hace falta, hacemos cáusel incaminando, vamos charlando, hacemos un recorrido importante, luego cuando terminamos nos sentamos en algún lugar, tomamos agua, tomamos un cafecito. Así que buscamos la manera de estar presente. Envío reflexiones diarias o videos que tienen que ver con todo lo que es la fertilidad, en cuanto a la visualización de sus folículos, de que todo va a estar bien. Siento que es muy importante todo eso. Yo medito desde chica y el tema de la respiración, el tema de concentrarse realmente en ella misma o en ellos. Así que, bueno, los ayuda de una manera muy positiva. Les genera como un estado de ánimo distinto, se empiezan a reconocer, empiezan a encontrarse con ellos mismos y es como que se les modifica esto de pensar que no a por lo menos tener una duda y terminar pensando que sí. Como dije, si hace falta, yo soy muy respetuosa de las personas o de los consultantes y para mí de toda la vida no hay nada más importante que acompañar a las personas. En este caso, en fertilidad, los acompaño si hace falta en la aspiración, los acompaño hasta el quirófano, en la transferencia, es como que sienten de que hay alguien que está identificado con lo que les está sucediendo. Así que si hace falta, sí. Sí, sí, realmente. Genero esa empatía, que bueno, Carl Rogers en el área de la psicología humanista realmente le hacía mucho hincapié a que era importante, ¿no? La congruencia, no prejuzgar, respetar, confiar y su tendencia actualizante que forma parte de la psicología humanista. A mí en lo personal me ayuda para que las personas confíen con esa confianza que también obviamente me da la institución y al doctor Pasqualini con la trayectoria de estar toda la vida a su lado. La vida es así. Puede ser o no ser. Pero trabajamos en equipo hace años para que así sea. Dejamos la vida realmente en pos de todo lo que realmente tiene que ver con un logro y el sentido de agrandar su familia. A mí en lo personal me da paz poder estar presente y ver cómo continuar. siempre en un tratamiento de fertilidad deja un antecedente de qué es lo que sucedió o no pero lo importante es estar con la persona. Entonces para cerrar sepan que acá estoy para ayudarlos y acompañarlos. Si tienen dudas sobre el counseling o cómo los puede ayudar me contactan.